La directora ejecutiva del Hospital General del Sur se pronunció ante el aumento salarial de los empleados por contrato y la permanencia en sus puestos. Ahorita no tenemos ningún empleo nuevo por contrato, es más, las personas que teníamos que sustituir no se pueden sustituir porque ahorita estamos pendientes de un aumento del salario mínimo, entonces estamos viendo cómo balanceamos nuestro presupuesto porque el presupuesto ya lo teníamos aprobado y en el presupuesto que teníamos aprobado no estaba incluido el aumento del salario mínimo y dentro de las planillas de contratos nosotros tenemos la mayor parte del personal estaba en la categoría de salario mínimo. Entonces eso nos hace que más bien no podamos nosotros incrementar el número de empleados sino que con los que han salido de la planilla estamos haciéndole frente también a lo que es el poderle poner en el presupuesto lo que es el aumento del salario mínimo. En cuanto a la remodelación de las salas de emergencia del Hospital del Sur añadió que en los próximos días se estaría entregando. Se ha comenzado, se está terminando lo que es la remodelación de la emergencia, la remodelación de la emergencia que se ha hecho con fondos del gobierno de la república a través de IDECOAS con todo lo que es la colaboración del doctor Mauricio Oliva, nuestro señor presidente Orlando Hernández. La intención es que se le pueda dar una atención de mejor calidad al paciente y que podamos trabajar en condiciones, en las mejores condiciones posibles dentro de la emergencia. Ahorita prácticamente ayer ya fue la primera entrega, solo ya había unos detallitos que los ingenieros están revisando, hay algunos pequeños detalles de terminar así de pintura, de áreas que ellos dijeron que creen que les va a tomar unos 10 días más o menos entregárnoslo. Entonces estamos pensando que tal vez ya para el 15 nos vamos a poder pasar por parte del hospital, hicimos adquisición de algún equipo y lo estamos montando ahorita, estamos revisando qué es lo que nos hace falta y estamos haciendo las gestiones para conseguirlo donado. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.